El hijo de la presidenta de Estados Unidos y el príncipe de Inglaterra siempre han tenido una evidente enemistad. Pero, ¿qué pasará cuando ambos empiecen a enamorarse? Rojo, blanco y sangre azul de Cassie McKinston me atrevo a asegurar que es uno de los libros LGTBI más virales de los últimos tiempos. Y ya cuenta hasta con una adaptación hecha por Prime Video que es una completa joyita. Debo admitir, primero me vi la película y luego decidí leer mi libro. Me lo leí en una lectura conjunta con mi hermana y tenía las expectativas al mil. ¿Qué pasa? Que aunque no me mató tanto como pensé que lo haría, sí me gustó bastante. Nuestros protagonistas son dos polos opuestos. Alex es divertido, extrovertido, sociable, siempre suelta sus opiniones y no le importa lo que los demás piensen de él. Por otro lado tenemos a Henry, el príncipe de Inglaterra, el cual desde que nació tiene una carga pesada sobre sus hombros. Así que tiene una personalidad mucho más introvertida, nunca dice lo que piensa y parece un robot. Pues todo lo que hace está absolutamente planeado. Estos dos son icónicos y en una de sus confrontaciones terminan siendo un desastre que mejor dicho pone a todos patas arriba. Así que tienen que solucionarlo. Pero ¿cómo lo harán? Bueno. Tendrán que fingir que son mejores amigos y que se caen bien y que no hay conflictos. Pero esta amistad fingida se va convirtiendo poco a poco en una real y ambos van conociendo el lado oculto de la otra persona. Y un beso puede cambiarlo todo. Yo esperaba un romance bien hot. No sé por qué. No me miren, no me juzguen. Y realmente por ahí no va. Pero es un romance bonito, un romance tierno que se va formando con el tiempo. Un enemies to lovers que gracias a una relación falsa se va convirtiendo en un friends to lovers. Me gustó, es bonito, es tierno, es dulce. Tiene escenas muy bellas que habla sobre conocerte y aceptarte a ti mismo. Venga yo, más enamorada de Henry imposible. Lo que hace diferente a este libro es su ambientación política. Que es lo que menos me gustó. Porque debo ser sincera, me fastidió a montón el tema de la campaña política de la presidenta de Estados Unidos. No me interesaba, me enredaba. Yo quería ver a esos dos, dando así como un cajón que nos cierra, pico y chao. Pero bueno, al final supe que ese es uno de sus más grandes diferenciadores. Porque del resto es una típica historia clichesuda. Tiene muchas escenas cómicas que realmente son divertidas. Que realmente te hacen reír. Porque a veces lo que pasa en este tipo de libros es que se nota forzado el querer hacerte reír. Pero a ellos dos les sale tan natural. Amo a Henry con mi alma. Y sí, Alex tampoco está nada mal. Pero es que no sé, Henry tiene algo que... A ver, es príncipe.